Vamos a pensar un poco sobre la segunda lectura de la epístola de Santiago. Que Jesucristo nos dice, para juzgar a las personas, no pongáis como criterio el dinero y la posición social, sino el corazón. Porque nosotros discriminamos a las personas según el dinero que tienen y la posición social que tienen. Está muy bien dicho lo que dice Santiago, lo que escribe Santiago. Llega a un banquete un señor con un anillo de oro y muy elegantemente vestido y al lado un pobre andrajoso. Y el señor que invita le dice al señor rico que tú sientes este aquí, en el mejor sitio, y tú no molestes ahí mismo, de ahí de pie, párate o siéntate aquí en el suelo. Pero así se discrimina a las personas. No tiene dinero, no tiene posición social, pues a la que se quede de pie. Y esto, los pobres, por desgracia, están tan acostumbrados a esto, a que les hagan siempre esto, en todas partes lo mismo, que ya ni se quejan. Están acostumbrados. Siempre les han tratado así. Me contaban de una familia en Andalucía, en el sur de España, que era el cumpleaños del abuelito. Y fueron todos, una familia más bien pobre, pero fueron a un restaurante un poco elegante y pidieron, reservaron una mesa mirando al mar. Llegaron, se sentaron, empezaron a comer, felices todos. Y de pronto viene el dueño y dice, ustedes perdonen, pero salgan de esta mesa y siéntense ahí en la esquina. Y dice, pero hombre, pero si lo hemos reservado. Si está reservada. Sí, sí, pero es que ha venido la familia, una familia famosa, ha venido la familia y quiere esta mesa. Pero si la hemos reservado nosotros, hagan el favor de irse. Y les echó otra mesa. Y eso pasa siempre y en todas partes. Es la discriminación. La manera que nosotros distinguimos quién tiene valor y quién no tiene valor. Vemos el dinero que tiene y la posición social que tiene. Muy distinto de Jesucristo. Vamos a recordar el pasaje de la viuda y el óvulo. ¿Se acuerdan? Vamos a recordar. Estaba sentado Jesús hablando con los discípulos y la gente cerca del gazofilacio. Es el sitio de dar las rimosnias para el templo, que por lo visto tenía como siete trompetas. Y ahí se echaba el dinero y cada trompeta era para una causa distinta. Y había un sacerdote al lado que recibía el dinero, decía cuánto dinero había y para qué se lo utilizaba. Y por eso se enteró Jesucristo, porque estaba cerca y oía lo que decía el sacerdote. Y todos admirados porque venía uno, vamos a decirlo en dinero japonés actual, 10.000 yenes para el templo. Y el sacerdote, 10.000 yenes para el templo. Y todos, caramba, fíjate tú, 10.000 yenes. Llegaba otro, 30.000 yenes para los pobres. 30.000 yenes para los pobres, qué bárbaro. Llegaba otro, 50.000 yenes para lo que sea. Y Jesucristo estaba mirando, pero no se admiraba en absoluto. Dice, no, estos echan de lo que les sobra. Porque a este que ha echado 50.000 yenes, eso no es nada para él. Si está abarrotado de dinero, le sobra el dinero, se le cae de los bolsillos. Y entonces llega una viuda y echa un óvulo, que son unos 20 yenes o así. Echa y se va a ir. Y Jesucristo la mira y dice, se queda admirado. Se queda emocionado. Y si habéis visto lo que ha echado esta señora. Dice, pero señor, el de antes ha echado 50.000 yenes y esta 20 yenes nada más. Dice, sí, pero el otro echó de lo que le sobra. Y esta ha echado todo lo que tiene. Es pobre, pero ha echado todo lo que tiene. Esta noche no podrá cenar porque ha echado todo lo que tiene. La manera de juzgar de Jesucristo es distinta de la manera de juzgar de los demás. Los mismos discípulos le decían, pero si el anterior ha echado 50.000 yenes. O sea, ellos iban a cuánto han echado. Y Jesucristo no mira la cantidad. Jesucristo mira el corazón, el corazón. Y también Jesucristo mira qué es lo que le queda al que ha dado. Si ha dado 50.000 y le quedan millones, pues no tiene mucho mérito. Pero a esta pobre viejecita ha echado los 20 yenes que tenía para el día de hoy. Lo ha echado todo. Así juzga Jesucristo. Pero tenemos que cambiar de manera de pensar porque, no sé ustedes, pero si yo hubiera estado en aquel sitio, en aquel momento, pues seguro que me hubiera ido al de los 50.000 yenes, le daba mi tarjeta de visita, le pedía la suya y a la amiga sonriente, venga, una sonrisa de oreja a oreja, porque tenía dinero. Y a la viejecita, que se vaya. No me importa nada ningunearla, porque no me importa nada. Esa es la manera de pensar de Jesucristo. Y la manera de que debemos pensar nosotros de los demás. Y además, fíjese usted que Jesucristo a esta viuda no le recompensa con dinero. No le da dinero. La deja que se vaya, pero la alaba. La respeta. La admira. Ni hace lo que se cuenta en las historias de niños, que esta viuda, cuando llegó a su casa por la noche, abrió la puerta y, fíjate, encima de la mesa había un diamante grande. El milagro que le había dado Dios por su buena acción. Nada de diamante. No había nada. No pudo cenar. Porque Jesucristo pensaba, más que dinero y más que diamantes, esta señora tiene un corazón tan bonito, tan lindo, que no le hace falta las otras cosas. Será más feliz con ese corazón que con todos los diamantes del mundo. Y además, esa señora aseguró que aquella noche se iba a acostar ya sin poder cenar, pero le vendría una amiga, una vecina. Oye, mira, que me ha sobrado esto. Toma si quieres, por muchas gracias. Porque estas personas que tienen buen corazón no tendrán dinero. Les dirán que se vaya a otra mesa. Les dirán que se queden de pie. Pero tienen amigos. Tienen amigos. Porque tienen buen corazón. Pues vamos a pedir a Jesucristo que nos dé esa manera de pensar. Que juzguemos a las personas no por el dinero, ni por su posición social, sino por el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!